Música Hola muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal No os voy a mostrar una carrera completa Os voy a mostrar una serie de vueltas que hice Al final no pudo ser, pero espectacular lo que viví Joder que bueno Y con las GT3 que no la habíais visto hasta ahora Llevo unas cuantas que no han salido gran cosa Pero estas vueltas fueron impresionantes Que lo disfrutéis, chao chao Pulsar, polish out mate, forget about it Right side Still there, sector 1 is yellow He's still there Sector 1 is clear We think Monty has crashed in Village, clear right Starts okay, let's get settled in Car left, clear left Okay Javier, hold your nerve, just keep it smooth, no mistakes Javier, hold your nerve, no mistakes Sox Area 2 is clear Sox Sox ¡Suscríbete! Picked up a little bit of bodywork damage On your right, right side's clear Car right, clear right Car left, clear left Nice one Javier, good pass, nice front The gap in front has increased It's now about 1.3 Car right Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 208.14. 208.14. 208.14. 208.14. 208.14. Joder, se la llevó por delante ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Clear left! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿El segundo? ¡Vamos, OH, es que vamos! ¡Vamos, Javier! ¡Vamos bien, físico! ¡Vamos, Fully! Gracias. 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 Y el agro el frente central está núcleo. ¡Venga, venga, venga! ¡Hostias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Pero no! ¿Por qué te pones a dar vueltas como un gilipollas? ¡Ahhh, tío! que está en el clúchito de la próxima vez si le he metido el clúchito, me he metido más cálculos miljón me he metido particularly, me he metido tenemos que al clínt guys más se me puede reenganchar ¡Gracias por ver! ¡B-20! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ok Javier, you're reeling, tie in. The gap is 1.4. He's slow into Brooklyn. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Madre mía! ¿Gracias por ver! 2 0 7 1 6 4 That's your quickest lap in this session No, I stand out I'm going to get to the gas Car right Hold your line Right side's clear On your left It's still there It's still there Clear left That bit, nice one Gap to Montanari ahead is now 0.9 Yeah, I don't know Don't be distracted Defend your position B18 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 Gracias por ver el video. No se escoge ni de coña, me cuesta horrores. Uy, que mal, que mal, menos mal que no lo he metido. B-15. Uy, 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 bombín, 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 bombín. No jodas, otra vez. Estoy gilipollas. Otra vez el último. Ha recuperado otra vez. Pero a mí lo me mola es lo del adelantamiento y tal. Ir a guerra. Ch install the autoallys and the console of something with largeimmung, stabilize it. Quieto, 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 quieto. cabrón la sesión o menos se jodió y así se jodió restante de coaching next time Gracias.